Bianca es de esas gimnastas decididas. Tan solo lleva dos años y medio en gimnasia artística y desde que comenzó sus entrenadores pudieron comprobar el gran potencial que tiene esta guapa rubia de ojos que enamoran. Quedó campeona de salto en el campeonato de Almería, aunque nos confiesa que si no logra una victoria no pasa nada, ya que a ella lo que le encanta es disfrutar con sus amigas de todos y cada uno de los ejercicios que sus entrenadores le proponen. ¿Cuánto tiempo llevas tú dedicándote a la gimnasia? Dos años y medio, empecé con los siete, con los ocho y me gusta la gimnasia porque empecé y me pasaron a la escuela, después a Promo porque es muy rápido, porque era muy buena, me lo dijeron y me gusta la gimnasia mucho, me lo paso bien con mi amiga. ¿Cuántas horas entrenas? Dos horas al día. Hay muchos chicos que de tu edad prefieren estar con la play, dando paseos, yéndose a la playa y tú eliges estar aquí haciendo piruetas, perdóname la expresión, descoyuntándote viva. ¿Qué satisfacción te da la gimnasia? Bueno, y pasármelo bien, aprender cosas, flexibilidad, que es lo que aprendo más, mis entrenadores, que me gusta la gimnasia porque me apasiona la gimnasia. ¿En qué campeonatos has estado? Cuéntanos. En el de Almería del año pasado, que me quedé campeona en salto. Y en otro de Almería, que me lo pasé muy bien, pero no gané nada, pero me lo pasé muy bien. En otro de Andalucía, también estuve en otro, el año pasado, que me quedé en otro de Andalucía, me quedé tercera en suelo. En otro de Andalucía, que me lo pasé muy bien porque hice una paloma porque no me salían y la hice ahí y me salió las paralelas, sí, me salió muy bien. Y en este de España, que las paralelas me salió olímpico y me llevé ese olímpico y el suelo que lo hice muy bien. El salto es lo que más, porque salto muy bien un vídeo y... ¿Es lo que más te gusta? Sí, el salto es lo que más me gusta. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Bueno, me gustan todos, pero lo que menos es la barra. No sé por qué, pero sabía yo que ibas en la barra. Bueno, porque hay que mantener el equilibrio y lo que más me cuesta, porque a veces me caigo y me pongo nerviosa, pero también me gusta la barra. Bueno, y la pregunta del millón, ¿a dónde vas a llegar? Yo que sé, hasta lo que pueda y seguir adelante, sí. Bueno, pues nada. Pues quédense con estos hojazos, que seguro que los veremos muchas más veces, ¿verdad que sí? Sí. Una humildad de la que hace gala cuando me cuenta que logró el olímpico en paralelas en el pasado campeonato de España. Lo que más le gusta, aprender. Los ejercicios de flexibilidad y el salto. Y lo que menos, la barra. Ese palo donde hay que guardar el equilibrio y que nos confiesa, aún le pone algo nerviosa. Bianca entrena dos horas diarias. Llueva, truene o haga sol. Y todo para lograr llegar hasta donde pueda, como ella misma me cuenta, porque la gimnasia artística le apasiona. Bianca, llegarás hasta donde te lo propongas. Felicidades.